La salud mental es una pieza fundamental dentro del ser humano. Este martes 10 de octubre se conmemora el Día Mundial y por eso realizaron una actividad en la Universidad Nacional Sede Brunca en Pérez Celedón. Nosotros hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, eso se celebra cada 10 de octubre. Este año particularmente el lema es el derecho humano universal a tener salud mental. Estamos llevando a cabo una actividad acá con los compañeros de la Universidad Nacional, tratando de generar conciencia, de sensibilizar a las personas con respecto a la importancia de trabajar nuestra salud mental como algo integral, como un todo. Acá en la Universidad Nacional apostamos a que a través del arte y de la cultura se puedan trabajar también temas de esta importancia. Tuvimos en el Ministerio de Cultura la oportunidad de conocer a Silvia Vargas, que es una actriz de acá de la zona, que ella y yo habíamos estado conversando sobre una obra específicamente que ellos trabajan, que se llama desequilibrios, que trabaja el tema de la depresión y el tema de la prevención del suicidio también. Posterior a ello tenemos un grupo de panelistas, está Marcela, ¿verdad? del Ministerio de Salud, y invitamos a la psicóloga Cindy Moya también para que se refiera al caso propiamente de la salud mental y hacer una serie de análisis. Las personas al finalizar la obra también van a poder interactuar con la gente, con los actores para hacer preguntas. En el marco de derecho universal, ¿verdad? Para ir quitando estigmas, para ir quitando pensamientos que no son acorde a la realidad, ¿verdad? Entonces muchas personas les da miedo consultar por salud mental porque piensan que van a ser juzgados. Es súper importante que esto se vea como cualquier otro problema de salud, como un dolor de muela, como un dolor de espalda. Entonces tener ese mismo derecho de consulta y que las personas con alguna afectación de la salud mental reciban la misma atención que cualquier otra persona, que también, ¿verdad? Parte de lo que se está trabajando es que muchas veces personas con problemas de salud mental no reciben la misma atención que otras. Para los encargados, la salud mental debe siempre ser tomada muy en cuenta. Este año particularmente lo que se busca es esa igualdad, esa equidad. Hay muchos estigmas con respecto al tema de salud mental, con respecto a las personas con trastorno de salud mental. Lo que pasa es que no podemos dejar de lado que posterior a lo de la pandemia, que ha generado tantas consecuencias en la salud de la población, nos ha hecho de verdad ver que la salud mental es algo integral, que está en un día a día y no solamente son las personas con trastornos mentales, sino que de alguna u otra manera todos estamos siendo afectados por situaciones de estrés del día a día, por situaciones de depresión, ansiedad, que fueron de las consecuencias que nos generó la pandemia. Hubo un aumento de ansiedad y depresión a nivel nacional y a nivel mundial. Un 80 o 90% de las enfermedades físicas se habla de que son su origen psicosomático, es decir, que hay un desequilibrio primero emocional o psicológico y posteriormente lo que vemos es ya la afectación del cuerpo, que es lo que la gente ya se alarma y sale a consultar. Pero si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un monitoreo de nuestras emociones, posteriormente estaríamos librándonos de una serie de cosas. Ejemplo, nosotros en la universidad, después de una semana de exámenes finales, aparecen las gripes, aparecen los problemas de piel, aparecen las contracturas musculares, a veces ni siquiera tenemos tiempo para enfermar, o sea, aquí los muchachos y las muchachas se enferman hasta que presentan su último trabajo. O sea, imagínense cómo estamos, tenemos que aprender a escuchar el cuerpo y aprender la lección del corazón. ¿Cuál es la lección del corazón? El corazón trabaja y descansa, eso es, una contracción, una distensión. Lo que pasa es que vivimos en un sistema donde el trabajo sobrepasa la cantidad de horas que las que descansamos. Entonces ya vamos en números rojos en cuanto a vitalidad, en cuanto a beneficios, ¿verdad? Esta fecha se conmemora a nivel mundial.